Soy María Esclapez, soy psicóloga, sexóloga y terapeuta de parejas y acabo de publicar mi libro Me Quiero, Te Quiero. Hola María, me llamo Olivia y es un placer estar contigo aquí para poder hablar de temas que nos preocupan mucho a los adultos, como pueden ser las relaciones tóxicas, cómo manejarlas o evitarlas, pero que en verdad los deberían enseñar desde pequeños. También has escrito el libro Me Quiero, Te Quiero. He visto que te has basado en tu experiencia laboral, pero también en tu experiencia personal. Si nos puedes contar por qué lo has escrito y de qué trata el libro. Bueno, pues el libro habla sobre relaciones en general, sobre vínculos, y pone especial atención a aquellas cosas, a aquellas conductas o esos comportamientos que hemos normalizado, pero que no son tan normales y que cuando se dan en las relaciones, hacen que estas relaciones se vuelvan tóxicas o dependientes. Entonces, es súper importante que el lector, cuando vea reflejadas todas esas frases, todos esos comportamientos que yo voy contando a lo largo del libro, sepa identificarlos, para poner límites, para saber qué es lo que se quiere, qué es lo que no se quiere, y además aprender con ello a construir relaciones sanas, que al final es el objetivo un poco del libro. Y cuando lo fui a escribir, en realidad, bueno, pues fue como un... un, como diría, una serie, un conjunto de casualidades, ¿no? Yo tengo redes sociales donde cuento todas estas cosas, donde hablo de relaciones de pareja, de relaciones de amistad, de relaciones de familia, y un día subí a una publicación en la que eran unas conversaciones de WhatsApp donde se reflejaban todos esos comportamientos que, como digo, hemos normalizado, pero que no son del todo normales y que reflejan conductas de manipulación, abuso emocional... Entonces, estas publicaciones tuvieron dos respuestas, amor y odio. Hubo gente que se sintió identificada y agradeció a esas publicaciones, ¿no? Pero, por otra parte, también hubo gente que se sintió identificada y criticó esas publicaciones porque entendía que lo que yo reflejaba, que no era normal, sí es normal, ¿no? Entonces, lo vio como un ataque. Yo, con todo esto, entendí que, de alguna manera, tanto para los que amaron las publicaciones como para los que las odiaron, para mí hubo un mensaje claro, ¿no? Y es la necesidad. La gente necesitaba ese tipo de contenidos para poder empezar a hacer introspección, para poder analizar sus propias relaciones. Y para poder mantener relaciones sanas. Y esto se unió a, un poco, mi experiencia personal vivida años atrás porque, de alguna manera, quería que el lector, cuando leyera todas estas cosas, viera que le puede pasar a cualquiera. Y que, incluso yo, siendo psicóloga, también había vivido esas situaciones. Nadie está libre de caer en una relación dependiente. Es verdad que, cuando tienes ciertos conocimientos, cuando has trabajado a nivel personal, es más difícil, ¿no? Es menos probable. Pero, aún así, es muy complicado. Entonces, la intención también era, un poco, quitar esa carga o esa sensación de culpabilidad que muchas veces se tiene. De hecho, al final del libro hay una frase que a mí me hizo llorar cuando la escribí y todo el mundo llora cuando la lee, que es que, gracias a todo este trabajo, yo conseguí perdonarme y que espero que, algún día, el lector o la lectora también consiga perdonarse. De verdad, las personas hablan mucho de relaciones tóxicas porque parece muy fácil definirlo, identificarla, pero, ¿qué señales tenemos que tener en cuenta para identificar una relación de ese estilo? Al igual que en una relación sana se valora la tranquilidad, en una relación tóxica lo que hay es falta de tranquilidad. Hay una sensación constante de ansiedad, de preocupación. Parece que cualquier cosa puede pasar en cualquier momento, ¿no? Y eso, de alguna manera, también produce cierto desgaste porque la persona que está en una relación tóxica dependiente tiene que estar en alerta o al menos tiene esa sensación. Es como si la relación pendiera de un hilo. La relación, al mismo tiempo, puede ser intermitente. Es decir, hoy te quiero, mañana no lo sé. Hoy estoy súper a tope contigo y mañana, pues, lo mismo pasó de ti. Y, claro, eso genera también un poco y alimenta esa sensación de que cualquier cosa puede pasar en cualquier momento. Esto también tiene mucho que ver con un fenómeno psicológico que tiene que ver con las emociones, que es el fenómeno de la montaña rusa emocional, que, como su propio nombre indica, vamos así. Hoy estoy aquí porque hoy te quiero mucho y tú me quieres, ¿no? Y yo creo que esta relación puede funcionar, pero la semana que viene estoy aquí abajo del todo y siento que esto no tiene solución y siento que ya no me quieres y siento que la relación va a acabar y no me quiero ver solo o sola, ¿no? Entonces, tan pronto estamos a cien, estamos a cero. Y estas subidas y bajadas, además, son muy dramáticas en una relación tóxica, porque cuando estamos bien, estamos muy bien, pero cuando estamos mal, estamos muy mal. Los conflictos son una bomba, pero es que las reconciliaciones también son muy buenas. Y esto, este refuerzo intermitente, es lo que produce la adicción, adicción a la relación de pareja, a ese vínculo que estamos manteniendo con esa persona. Entonces, al final, todo se convierte en un constante ciclo de rupturas, de reconciliaciones, de sufrimiento, de desgaste emocional, de vamos a intentarlo, ¿no? Por, no sé, enésima vez. Si ya lo has intentado tres veces y no ha habido ningún cambio que te hace pensar que a la cuarta, a la quinta, a la sexta, a la séptima, a la octava, a las veces que quieras, va a funcionar. Ahí no hay solución, por así decirlo. Luego, también es muy típico la baja autoestima, que, bueno, esto también puede pasar antes de tener una relación tóxica, no se sabe si fue antes el huevo o la gallina en este caso, pero es muy frecuente observar eso, baja autoestima, como te digo, miedo a la soledad, necesidad de afecto, atención, pero de una manera constante, ¿no? O sea, idealizamos tanto a la pareja en el contexto de una relación tóxica dependiente que necesitamos de esa pareja constantemente. Necesito que venga a hacerme feliz esa persona porque la tengo idealizada y yo cuando idealizo a alguien entiendo que debe cumplir con unas expectativas, ¿no? De ahí la palabra ideal, las expectativas son muy elevadas, ¿no? Entonces, cuando esas expectativas o no se cumplen o sí se cumplen, porque como es todo tan variable dentro de una relación, pues, mantienen a la persona siempre, como digo, en ascuas, con incertidumbre de no sé qué va a pasar. Yo creo que tiene que ser un desgaste muy fuerte para la persona vivir en esa constante montaña rusa. Totalmente. ¿Y qué consejo nos darías para una persona que tiene una relación dependiente y no puede salir de ella? ¿Cómo puedes hacer para darte cuenta? Bueno, tres ejercicios, ¿vale? Voy a explicarte. Recomiendo hacerlos por escrito porque es una manera de ver reflejado desde otra perspectiva las cosas que piensas. Al final, lo que piensas está aquí todo el rato y parece que piensas muchas cosas, pero luego siempre son como las mismas tres ideas, ¿no?, por decirte un número. Y resulta que llevas, no sé, dos semanas pensando sin parar las mismas tres ideas y estás en un bucle del cual crees que no tienes salida, pero es mucho mejor por eso mismo escribirlo, porque sí hay salida. Entonces, tres ejercicios. El primero es hacer una lista de los mínimos exigibles. mínimos exigibles, ojo, cosas no negociables, ¿vale? Hay que prestar atención a la comunicación, a la sexualidad, a los objetivos de vida, a la filosofía de vida, a la crianza de los hijos, si los hay, a la afectividad, a los refuerzos, al tiempo de calidad que vamos a pasar en pareja. Si con esas pistas yo voy desarrollando mis características, ya sé, y esto nos lleva al ejercicio dos, qué es lo que quiero en una relación, ¿vale? Si lo que quiero no tiene nada que ver con lo que tengo, esto nos va a empezar a abrir los ojos. Esta sería, como digo, la segunda parte del ejercicio, ¿no? Primero, mínimos exigibles. Segundo, lo que tengo versus lo que quiero. Y por último, el tercer ejercicio sería hacer un balance de costes y beneficios. Costes de permanecer en esta relación, costes de romper la relación, beneficios de permanecer en esta relación y beneficios de cortar la relación. Claro, con estos tres ejercicios estamos trabajando mucho la parte racional, ¿no? Y es importante porque, como te digo, es la parte que nos abre los ojos y que nos permite ver dónde estamos, qué queremos, qué no queremos. Pero al final, si yo quiero tomar una decisión, tengo que tomarla a través de la intuición. Y la intuición es un camino que no es 100% racional, no es un camino en el cual yo tenga súper claras las cosas y digas aquí está la intuición, no tiene nada que ver con eso. La intuición parte de un conocimiento claro, automático. Y yo la intuición, la comparo o la equiparo, mejor dicho, a la vocecita interior. ¿Cómo aparece la intuición en este caso? Bueno, después de hacer estos ejercicios racionales, yo recomiendo no hacer nada que tenga que ver con la relación, es decir, no pensar en nada que tenga que ver con la relación. como decía Daniel Goleman, hablando de inteligencia emocional, vete a correr por ahí, al cine, al parque, pinta un cuadro, haz lo que te dé la gana, pero que no tenga que ver con eso que estabas trabajando. Y un día, de repente, tendrás algo aquí, tendrás una frase, un pensamiento, una imagen. Eso es la vocecita interior y eso es lo que tienes que escuchar. Ahora, en la red tecnológica que vivimos, muchas parejas se comunican o hasta incluso rompen a través de la vía de WhatsApp. ¿Qué te parece a ti? ¿Crees que este amor a través de una pantalla es peor? Cada uno tiene que tener cada una su mundo individual. El mundo en pareja es muy importante, pero también hay que tener el mundo individual y no tenemos que estar 24 o 7 pegados al teléfono. Me imagino que también compartirás conmigo esta idea. Pero cuando aparecen esas dudas, si yo no sé salir, es importante comunicarlo a la pareja. Oye, ¿me pasa esto? Tengo este problema. Claro, si lo hacemos por mensajería instantánea, perdemos una cosa súper importante de la comunicación, que es los gestos, la comunicación no verbal. Los gestos, el tono de voz... Y hay gente que también es muy directa por escrito. Entonces, el mensaje no llega igual. Cuando estas cosas pasen, yo recomiendo hablarlas siempre en persona. Entonces, de alguna manera, estaremos evitando ese mal uso de las tecnologías y estaremos igualmente trabajando la relación. Cuando escribo un mensaje a mi pareja y mi pareja veo que lo lee pero no me contesta, ya estoy pendiente. ¿Estará pasando de mí? Es que está en línea y no me contesta. ¿Ha subido una foto con no sé quién? No me contesta y ha subido una foto. Y eso significa que ya me monto yo a mi película y la imaginación también tiene mucho poder. Entonces, ojo, porque cuando entramos en esas dinámicas de control, de chequeo, de prácticamente obsesión, estamos generando castillos, películas que no existen y muchas veces de estas cosas nos salva la comunicación. Yo siempre pienso igual que siempre estoy a favor de hablar de estas cosas en persona porque es lo que acabas de decir. Al fin y al cabo un mensaje que a lo mejor yo quiero decir de una forma puede parecer totalmente de otra forma distinta a la persona que lo lee porque a lo mejor está en un momento de estrés, está yendo no sé dónde, ve el mensaje y se le nubla todo. Totalmente y hace lo que se conoce como inferencia arbitraria, que es montar un poco esa película y la imaginación, como digo, tiene mucho poder y claro, cuando tú vas con tu película porque al final el comportamiento también se condiciona por estos pensamientos que vas elaborando, cuando haces esa inferencia arbitraria tú ya tienes como una conclusión, no tienes ninguna evidencia pero tienes la conclusión y condicionas lo que le vas a decir a la otra persona y el trato que le vas a dar. Oye, ¿tú qué pasa? ¿Qué estás pasando de mí? Y a lo mejor la otra persona te dice pues estaba trabajando. Totalmente. He escuchado más de una vez decir que el amor dura tres años, la fase del enamoramiento. ¿Tú crees que eso es cierto o qué fases tiene el amor? Depende de qué estudios observemos, depende de qué autores leemos. Por ejemplo, Helen Fisher, para mí, una persona estudiante del amor por excelencia ha estudiado mucho sobre las relaciones, sobre los orígenes. Helen Fisher dice que son de dos a tres años lo que dura el enamoramiento, no el amor. ¿Vale? Pero también hay estudios, los últimos estudios, que dicen que dura de seis a ocho meses. Lo que está claro es que el enamoramiento termina y eso es en lo que coinciden todos los estudios porque el enamoramiento es una fase. Las relaciones de pareja pasan por cuatro fases. La primera es la atracción, es la fase en la que me atrae, nunca mejor dicho, esa persona. Me llama la atención, quiero hablar con esta persona, voy a conocerla, a ver qué me cuenta. La segunda fase es el enamoramiento, es una fase en la que todo es bonito. Empieza el noviazgo, se establecen las bases de la relación, podríamos decir, pero es todavía muy líquido, digamos, no es una relación sólida como tal, eso viene más tarde. El enamoramiento, voy a insistir un poco en esta etapa porque es una etapa en la que estamos arriba del todo, ¿no? Todo es perfecto, no hay ningún fallo, he encontrado el amor de mi vida, aparecen los mitos del amor romántico, pero claro, ¿qué pasa cuando estos mitos del amor romántico que casi siempre se basan en expectativas de lo que ha de ser una relación no se cumplen? Viene la fase de desencanto, decepción y en esta fase tenemos tres caminos a elegir o pasar a la cuarta que es construir unas bases ya más sólidas de la relación a base de comunicación, de esfuerzo, ojo, esfuerzo, que no sacrificio, ¿vale? Y a base de pico y pala, ¿no? Como yo digo, como si la relación fuera una planta, hay que arriesgarla, hay que cuidarla, oye, no nos garantiza que la planta vaya a sobrevivir, pero sí nos garantiza que, pues por lo menos nos dure un poco, ¿no? Y entender que lo estamos haciendo bien. Luego tenemos otro camino que es el de, bueno, mira, esto se ha acabado, porque entiendo que las relaciones de pareja es la fase de enamoramiento y cuando se acaba el enamoramiento ya se ha acabado todo, bueno, esto haya cada uno con lo que piense, pero evidentemente esto no es solamente la relación de pareja, sino que es mucho más. Puede haber amor, pero si la persona lo confunde y entiende que si no hay enamoramiento ya no estoy aquí arriba, sino que estoy un poco más abajo, ya no hay relación de pareja porque ya no hay amor, entonces lo puede dejar o bien podemos ser cabezones y cabezonas e insistir en algo que no funciona, ¿vale? y quedarnos ahí entre esas dos fases de manera permanente. Nunca pasar a esa fase de amor real o amor maduro, que sería la cuarta, como digo, e insistir nos lleva a los puntos de las relaciones tóxicas, a sacrificio, a desgaste emocional, a intentar 20.000 veces que la relación funcione cuando no funciona. Cuando tú demandas cosas, cuando pides cambios, cuando pasas a esta fase de desencanto o decepción, si esos cambios se dan, perfecto, porque estamos poco a poco adentrándonos en el amor maduro, pero si no se dan, entonces, ¿a qué esperas? Totalmente. Y luego tenemos siempre los refranes, como ¿quién bien te quiere estar a llorar? Madre mía. Fuego, uf, cenitas que dan. ¿Qué me puedes decir de ese tipo de refranes? Son frases, refranes que están ahí, que a veces pasan por nuestras cabezas y estás, no sé, en conflicto con tu pareja y de repente te viene esa frase. ¿Quién bien te quiere te hará llorar? Y piensas, ah, bueno, entonces esto es porque me quiere, con lo cual yo tengo que seguir permaneciendo en esta relación. Ah, vale, que claro, tengo que sufrir, o sea, sería la conclusión. Evidentemente, esto no es así y esto tiene mucho que ver con los mitos del amor romántico. Yo te voy a hablar de alguno, porque hay muchos, pero te voy a hablar de los más frecuentes. Uno de ellos, el que más veo en jóvenes, adolescentes, incluso en adultos, es el de los celos. Si tiene celos es porque te quiere. ¿Qué pasa entonces? ¿Que sentir celos está bien? ¿Está mal? Sentir celos no está ni bien ni mal. O sea, es una emoción. Las emociones no son ni buenas ni malas, son emociones. Vienen y van. Vienen para cumplir con un cometido, hay que averiguar cuáles cuando vienen y se van y se van un poco cuando ellas quieren. Hay que ayudarlas a irse, sobre todo, si nos generan malestar. Pero, al fin y al cabo, lo importante es que aprendamos a gestionarlas. ¿Por qué los celos no son amor? Porque, si yo te digo, por ejemplo, que la felicidad es desasosiego, ¿a qué no te cuadra? Pues es que tiene el mismo sentido decir que los celos son amor. Yo te voy a decir una cosa y es que detrás de los celos hay miedo y hay ira. Son dos emociones básicas que están detrás de los celos que podríamos decir que es una secundaria, una más elaborada. Entonces, las preguntas que te tienes que hacer son ¿a qué tienes miedo y ante qué estás reaccionando con esa ira? Y a partir de ahí ya empieza tu trabajo de introspección. Y, para acompañar un poco más en esta gestión individual, también comentarlo con la pareja porque esto es básico. Hay parejas que dicen no, es que como los celos lo siente mi pareja pues yo no tengo nada que ver. Entonces, yo me desentiendo totalmente. No, cariño. Tienes que acompañar emocionalmente a tu pareja y tienes que ayudar a tu pareja a gestionar también esta emoción. No te digo que te responsabilices de la gestión de la emoción, pero sí te digo que acompañes, que preguntes. ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Puedo hacer algo? Cuéntame qué te pasa. Ese tipo de preguntas abiertas que se llaman preguntas asertivas. Cuando yo pregunto invito a la otra persona a abrirse y la otra persona por supuesto también como digo se tiene que controlar un poco y no saltar con comentarios agresivos del tipo ¿Quién es esta persona? ¿Por qué no me lo has dicho? Como ya atacando porque en el momento en el que la pareja se siente atacada dice así pues yo también te voy a atacar. Entonces, porque se tiene que defender de alguna manera. Entonces, cuando eso sucede dejamos de ser equipo, dejamos de trabajar la comunicación. Sí, estamos comunicando pero la estamos comunicando mal y estamos gestionando en este caso los celos mal. Otro de los mitos más frecuentes es el mito del príncipe azul y es creer que una persona tiene que venir a traerme la felicidad de la cual yo no dispongo. Resumiendo, claro, esto es peligroso porque ¿qué pasa cuando entiendo que una persona ha de salvarme de esta infelicidad que estoy viviendo en mi vida, de esta amargura que estoy viviendo? Pasa que automáticamente estamos dejando en manos de esta persona la responsabilidad de mis emociones. Entiendo que tiene que venir a salvarme, que tiene que venir a hacerme feliz y que mi felicidad depende de esta persona. Pero, ¿qué pasa? Esto motiva a la dependencia, nos lleva por ese camino y además cuando intentamos romper la relación porque nos hemos dado cuenta de que no funciona, de que es tóxica, dependiente, nos cuesta muchísimo porque no vemos una vida sin esa persona porque entendemos que mi felicidad se la está llevando a esa persona. Otro más podría ser el de la media naranja. Es parecido al del príncipe azul y es entender que somos seres incompletos que solamente van a poder lograr entender el sentido de la vida cuando viene otra persona a darnos ese sentido de la vida. Y esto no es así porque cada persona ya es un ser completo en sí mismo. ¿Podemos ser felices sin pareja? Sí. ¿Podemos ser felices con pareja? También, las dos cosas. Pero es importante trabajar primero esa felicidad con nosotros mismos y nosotras mismas porque luego vamos a tener relaciones mucho más sanas. Y el último mito podría ser que mi pareja tiene que saber lo que pienso y necesito en cada momento porque me conoce. Solo porque te conozca no tiene por qué saber en cada momento qué es lo que te pasa. No, pero es que llevamos muchísimos años juntos, juntas y sabe que si yo pongo este gesto con las cejas y tal y digo es que me estoy agobiando solo de pensar que tiene que estar tu pareja atenta a tu gesto en lugar de coger y decirle mira, me pasa esto o necesito esto. ¿Qué se solucionaría fácilmente con la comunicación? Ya, pero es que si se lo pido ya no lo quiero. Perdona, pero es que esto funciona así. Mágicamente no va a venir tu pareja a satisfacer tus necesidades porque la vida no es así y tú tienes que hablar y tienes que pedirlas y tienes que acostumbrarte a pedirlas. No nos hemos acostumbrado todavía a pedir las cosas. Yo creo que eso ya pues también viene desde la educación que no nos enseñan de verdad a comunicarnos bien y la gente tiene ese problema porque las habilidades sociales también son súper importantes para este caso porque si no eres una persona habilidosa al fin y al cabo no sabes comunicarte no sabes escuchar y yo creo que lo que le pasa a muchos adolescentes de día de hoy que esos temas ni siquiera les preocupan y son tonterías varias entonces pues pasan, pasan y luego pasa lo que pasa a día de hoy que es que mil veces he escuchado a gente es que el amor real no existe que es el amor real o sea es que el amor sigue existiendo pero búscalo y crea esa relación eso es trabájalo y crea esa relación sana al fin y al cabo es algo que tenemos que ir construyendo la importancia de la responsabilidad afectiva y ya que la hemos nombrado me gustaría pedirte un reto que cómo le explicaríamos a un adolescente qué es la responsabilidad afectiva todas aquellas cosas que se hacen o se dicen o las que no se hacen y no se dicen tienen un impacto emocional en las personas que nos rodean entonces si yo quiero ser responsable efectivamente en cualquier tipo de relación tengo que tener esto en cuenta y esto me lleva a dos conceptos muy importantes porque claro te preguntarás ¿cómo puedo ser responsable afectivamente? Bueno en principio como digo con la comunicación también con mis comportamientos pero estos dos conceptos son sinceridad y sincericidio y tiene mucho que ver con la comunicación con las cosas que se dicen y las cosas que no se dicen la sinceridad parte de quiero decir una idea voy a comunicar una idea pero voy a filtrar esa idea o ese pensamiento que estoy teniendo o esa opinión y la voy a trasladar de una forma asertiva igualmente voy a decir lo que yo siento pero voy a entender que si lo digo de esta manera directa que justo estoy pensando en este momento porque me está condicionando una emoción véase la ira por ejemplo que la ira no tiene filtros la ira es desmadre ¿no? hay que ponérselos entonces si yo quiero practicar la sinceridad fenomenal pero tengo que ser asertivo o asertiva es importante por eso saber y entender que sí yo puedo tener una opinión pero voy a obtener una respuesta a esa opinión y que esa respuesta es igual de válida que la mía no existe una verdad absoluta cada uno y cada una tiene su punto de vista sin embargo el sincericidio no entiende nada de esto el sincericidio es pienso esto lo digo y hay gente que se siente muy orgullosa de ser sincericida que lo confunden con sincero o sincera ay es que soy muy sincera porque digo lo que pienso fantástico pero como lo dices porque si lo dices sin filtro sin reflexión de una manera agresiva y agresivo no me refiero a insultar o a decir sino que el mensaje no esté trasladado de una manera asertiva entonces ¿de qué te enorgulleces? si estás haciendo daño con las cosas que dices y una cosa también súper importante para diferenciar entre sinceridad y sincericidio es que la sinceridad siempre hay que practicarla cuando lo que tengamos que decir sea trascendental para la relación sea importante si es algo irrelevante ¿por qué lo voy a decir? no es que yo qué sé he visto a mi ex paseando y ya está y ahí se ha quedado todo vale eso es relevante para la tu relación sin embargo si el mismo ejemplo ¿no? ves a tu ex por la calle ah pues mira vamos a quedar para tomar un café ¿no? y luego pues nos hemos ido a cenar oye pues creo que eso sí que hay que contarlo ¿no? porque no es lo mismo no tiene nada que ver que tú hayas visto a tu ex por la calle y ni fu ni fa a que hayas visto a tu ex por la calle y digas ah pues mira me he ido con mi ex a tomar una caña eso a tu pareja probablemente sí le interese saberlo no por nada sino porque imagínate que viene un amigo o una amiga le dice oye que he visto a tu pareja con su ex ahí ya empezamos con las inferencias arbitrarias ¿no? ojo esto en un modelo de relación cerrada monógama ¿vale? que luego hay relaciones que tienen sus códigos y me parece totalmente válido y respetable ¿no? María hemos hablado de la comunicación agresiva de la comunicación asertiva y quería comentarte ¿qué me podrías decir de la comunicación pasiva agresiva? la comunicación pasiva agresiva es una forma de comunicar en la que sin decirte nada te lo estoy diciendo todo es una forma de comunicar indirecta y es agresiva porque las consecuencias que tiene esa forma de comunicar en la otra persona son muy negativas solo que yo directamente no te estoy trasladando ningún tipo de mensaje esto se usa mucho como forma de manipular ¿no? a las personas como forma incluso de castigar esto me recuerda a una de las conversaciones de Whatsapp que yo suelo analizar ¿no? como reflejo de estas conversaciones que solemos tener en el día a día y me acuerdo de cuando explicaba la extinción que es una forma de comunicar también pasiva agresiva y se usa mucho como forma de castigo yo recuerdo que esta conversación decía algo así como bueno pues me siento de esta manera ¿no? una de las dos personas decía me siento de esta manera creo que deberíamos sentarnos a hablar porque yo pienso porque yo siento porque yo espero o sea era como una un mensaje muy de persona que se abre en canal ¿no? y cuenta lo que siente lo que está viviendo y la persona que le responde le hace una extinción le contesta solo a lo que le interesa si de 27 frases que ha dicho la otra persona hay una a la que puedo contestar por ejemplo de todo lo que te decía antes es que yo siento es que tal porque ayer no me contestaste y para mí es otra situación que no me hizo sentir bien imagínate que la persona que quiera hacer la extinción dice a esta frase la voy a contestar el resto me da igual y le contesta y le dice no te contesté porque estaba trabajando y ahí se queda la conversación era algo así ¿no? entonces claro ¿qué siente la persona a la que le responden algo así? siente que sí la otra persona ha respondido pero para el resto de cosas me ha ignorado ¿qué significa? ¿cómo me puedo sentir? claro las consecuencias como digo son devastadoras ¿no? tiene que ser muy frustrante es súper frustrante porque puedes volver a insistir oye es que no me has respondido a todo lo anterior y a lo mejor la otra persona te puede contestar bueno es que no hay nada más que decir si ya lo has dicho tú todo y entonces ahí todavía peor y eso sería un buen ejemplo de una comunicación pasiva-agresiva una parte activa e interesada en la relación normalmente esta parte de la relación suele ser la parte que se esfuerza que se sacrifica que una de las red flags típicas de las relaciones tóxicas y la otra parte es la parte de me da igual ¿no? y a lo mejor no es que le dé igual sino que o no sabe comunicar o no o se agobia ¿no? porque o que realmente sí que le da igual que esa condición nunca hay que descartarla ¿no? porque es verdad que hay personas que es tu problema o sea tú sabrás lo que haces con tu problema esto de la comunicación pasiva-agresiva me lleva a otro término también muy interesante que es el ghosting y el ghosting es que yo creo que o sea no hay más fiel reflejo de eso de te lo digo todo sin decirte nada que el ghosting porque el ghosting es literalmente no decir nada o sea es literalmente desaparecer y ojo porque no es desaparecer con cualquier persona es desaparecer con una persona con la que se supone que tienes cierta responsabilidad afectiva ese es el problema ¿no? porque muchas veces me preguntan ya María pero si yo lo dejo con mi pareja y decido hacer un contacto cero eso es ghosting no porque en el momento en el que tú rompes la relación con tu pareja ya no hay responsabilidad afectiva y si acaso hubiera alguna es la de dejar que haga su vida y tú hacer la tuya entonces no es ghosting no no es ghosting el ghosting es coger y desaparecer de ahí viene esta duda que hablábamos antes también de yo no sé si mi pareja mañana me va a querer porque hoy está a full conmigo pero mañana a lo mejor desaparece y el ghosting sucede en relaciones es decir el ghosting no solamente es dejo de hablarte y ya nunca más vuelvo el ghosting muchas veces es tenemos una relación has dicho o hecho algo que no me interesa contestarte por lo que decíamos antes o porque no me veo capaz o porque no tengo habilidades o porque no me interesa ¿no? y desaparezco y a lo mejor a las tres semanas vuelvo volvemos a ver el reflejo de la intermitencia en este tipo de situaciones las consecuencias para la persona que sufre ese ghosting son increíbles o sea devastadoras lo primero porque como tú decías antes es frustrante es humillante la persona se siente anulada porque no ha respondido a algo que a lo mejor para mí era importante o no pero si se supone que tenemos algo oye vale que yo entiendo que tú estás trabajando o estás haciendo tu vida y que evidentemente no vas a estar pegado o pegada al móvil 24-7 pero que no tengan herramientas que no sé era un tema muy complicado o que entiendan que tú vas a reaccionar como ellos o ellas que como a mí no me cuesta desconectar y yo soy capaz de irme como si nada y volver como si nada pues lo mismo la otra persona también pero no están practicando la empatía no están practicando la responsabilidad afectiva y es básico para poder tener una relación sana hablando de conceptos quería preguntarte sobre el concepto de luz de gas consiste en manipular a la otra persona manipular su realidad es decir hacerle dudar de su propia cordura invalidaciones emocionales ¿no? pues qué tontería esto que me estás diciendo ¿no? tampoco es para tanto chica que no qué exagerada eres qué exagerado bueno esto pasa en hombres y en mujeres entonces claro la persona a la que le viene este mensaje dice ah pues a lo mejor esto que estoy pensando quizás no es para tanto fíjate ahí ya empieza ¿no? a dudar de su propia cordura luego hay mensajes más directos que ya no son tan pasivo agresivos ya son más agresivos del tipo ¿estás loca? esto no ha pasado nunca te lo estás inventando pero esto no llega de primeras ¿no? esto es como yo digo el puñetazo más fuerte ¿no? donde tú ya te das cuenta de que realmente esta persona te está manipulando te está controlando que no te quiere pero antes de llegar a ese punto has pasado por todo lo anterior has pasado por el ghosting has pasado por el sincericidio has pasado por la intermitencia por la sensación de sacrificio todo lo que hemos ido mencionando hasta ahora ¿no? entonces cuando llega a este punto en el que tú empiezas a dudar de ti misma y empiezas yo es que esto lo he vivido ¿no? y jolín para mí es impactante y es muy emocionante porque se pasa muy mal como una persona que se supone que me quiere me está invalidando de esta manera me está cuestionando me está haciendo sentir insegura y me está invitando a que siga aún más en el bucle en el que ya estoy te voy a contar mi historia mi historia con el gaslighting o el luz de gas yo un día conocí a un chico saliendo de fiesta ¿no? y me pareció maravilloso de hecho fuimos quedando cada vez más las citas eran súper bonitas todo era muy bonito yo imaginaba pues una vida con él ¿no? y de repente todo empezó a cambiar no sé todavía cómo pero aquellas cosas que eran tan bonitas seguían siendo bonitas pero al mismo tiempo empezaron a aparecer algunas cosas no tan bonitas ¿no? algunas cosas que hacían saltar mis alarmas dudas yo intentaba transmitir estas dudas ¿no? a mi pareja porque pues es importante la comunicación y y le preguntaba acerca de lo que a mí me rondaba por la cabeza mis dudas iban en torno a bueno pues que él pudiera tener otra relación con otra persona ¿no? y cuando yo le preguntaba pues él siempre me ponía alguna excusa ¿no? y me decía o me justificaba ¿por qué voy a dudar? ¿no? ¿por qué voy a seguir haciendo caso a todas estas rumiaciones que estoy teniendo en mi cabeza? El caso es que fue pasando el tiempo y estas cosas se seguían repitiendo y yo seguía con mi run run porque no entendía como por un lado él me decía unas cosas y yo estaba viendo otras yo presa de esta relación como ya te puedes imaginar dependiente tóxica la autoestima por los suelos yo me aferraba ¿no? aún así a esa relación pensaba que el amor todo lo puede pero eso no es verdad porque el amor no todo lo puede pero aún así mi esperanza me invitaba a aferrarme a esa situación que en realidad me estaba generando mucho dolor hasta que como digo un día yo estaba en una cafetería y de repente veo aparecer a una chica que a mí me sonaba mucho porque ya la había visto previamente en redes sociales en fotos varias ¿no? de estas de fiesta o bueno en fin fotos y claro yo me quedé así paralizada y dije por favor que no venga que no venga pensaba yo que no venga hacia mí que no venga y efectivamente vino hacia mí y me dijo oye tú eres María la novia de Mario y le dije sí con esta cara que te estoy poniendo ya ahora de desconcierto total y me dijo vale pues yo también claro imagínate me acuerdo ahora y me pongo muy nerviosa porque realmente fue un palo muy gordo aún así aún con esas yo dudaba de ella y decía no 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 porque el amor todo lo puede y él me quiere entonces él me está diciendo la verdad pero conforme esa chica hablaba yo veía que sabía muchas cosas y me dijo mira María vamos a hacer una cosa te voy a dejar mis claves de la red social por la que yo he estado hablando con él todo este tiempo para que veas las conversaciones que hemos tenido y para que veas que efectivamente tengo razón en lo que te estoy diciendo porque necesitas saberlo mereces saberlo porque ha sido mucho tiempo mucho tiempo que nos ha tenido engañadas a las dos porque yo supe de ti de casualidad el caso es que con estas claves yo fui a mi ordenador me acuerdo perfectamente bueno en todas las firmas la gente viene a contarme su experiencia y lo que ha vivido lo que ha sufrido lo que le ha ayudado el libro pero en una de ellas que fue en Barcelona vino una chica que le había pasado lo mismo y la pobre no podía ni hablar y me dio una pena y le dije creo que es el momento de no tener a Marios en tu vida y lo entendió perfectamente volviendo al relato es que me emociono porque claro yo me acuerdo de lo que pasé en ese momento y me acuerdo de estar en mi habitación de adolescente con todos los recuerdos porque claro esta no era la única vez que a mí me había pasado algo así y yo pensaba otra vez no otra vez no otra vez no el caso es que cuando yo estaba metiendo esas claves pensaba por favor que me dé error no me dio error fueron claves correctas y entré al perfil y entré a los mensajes directos y vi conversaciones entre ellos desde hacía meses conversaciones en las que yo veía a esta chica llamada Ángela en la que ella realmente yo o sea me vi muy reflejada en ella porque era como yo o sea ella tenía la misma ilusión que yo tenía las mismas ganas de ver a esta persona que yo le quería tanto como yo y cuando terminé de leerlo todo me quedé no sé mirando al infinito durante días como un alma en pena por mi casa pensando qué acaba de pasar tengo que romper con esta realidad paralela ficticia imaginaria que yo me había montado en mi cabeza y tengo que salir de aquí me pareció súper importante lo que hizo Ángela para mí hay que ser muy valiente mucho porque además ella lo hizo en persona ella vino a hablar conmigo y pienso es que me acuerdo perfectamente de ella acercándose como a modo flashback a veces me viene y pienso menos mal que lo hizo que se atrevió menudo acto de sororidad que acaba de hacer esta mujer qué tipo de persona es capaz de vivir dos vides paralelas sin importarle ni un ápice lo que puedas sentir cada una cada una de estas personas en este caso Ángela y yo y me imagino que igual que lo hizo con nosotras lo haría con muchas más eso porque encima él se hacía la víctima después de todo o sea él seguía aún excusándose para seguir siendo la víctima pues está claro que el culpa no tenía de nada en absoluto bueno responsabilidad cero pero en ningún momento ni quería asumirla entonces ¿crees que es posible mantener una relación de amistad con un ex tóxico? no rotundamente no no con un ex tóxico sino con una persona con la que has tenido una relación tóxica porque las personas tóxicas como tal no existen existen las relaciones tóxicas los vínculos tóxicos piensa que en una relación tóxica ha habido muchos altibajos ha habido una dinámica de adicción ha habido un aprendizaje que es muy difícil eliminarlo ¿no? de la noche a la mañana y porque en una relación tóxica no se tiene lo básico que se hay que tener para poder tener una relación sana ¿no? que es la responsabilidad afectiva el respeto la confianza y la tranquilidad si eso no lo ha habido en la relación tóxica ¿por qué lo iba a ver en una amistad? ¿no? podremos decir que para tener una relación sana tenemos que ser mejores amigos y luego pareja pero si no tenemos el ser amigos porque un día no me contestas al otro me castigas haciendo conductas pasivo-agresivas al otro yo también manipulo y hago cosas para si nos hemos tratado tan mal ¿qué nos hace pensar que ahora de repente la amistad vaya a surgir y vaya a salir bien? No tiene ningún sentido es importante no tener ningún estímulo cercano que nos recuerde a esa persona ni a lo que tenga que ver con esa persona y aquí te voy a hablar de un concepto súper importante y es una de las herramientas más interesantes para trabajar una ruptura dependiente que es el contacto cero el contacto cero como su propio nombre indica es no tener ningún contacto con esta persona en ningún sentido como digo ni directo ni indirecto es decir no puedes hablar con esta persona no puedes verla en redes sociales hay que bloquear a esta persona no es que me duele porque es que ya lo sé que te duele pero si tú quieres avanzar y quieres hacer un duelo necesitas poner punto y final a esta relación si no siempre vas a estar ahí enganchado o enganchada a esa relación a esa persona a todo lo que tiene que ver con el sufrimiento que es por lo que estás dejando esta relación ni familiares ni sitios que solías frecuentar ni cosas que te recuerden a esta persona que tengas por ahí encima o sea contacto cero absoluto es muy importante claro es tan difícil también hacer el contacto cero ¿no? hace falta mucha fuerza de voluntad mucha y nadie es perfecto nadie es infalible yo misma mis pacientes no hemos respetado muchas veces ese contacto cero ¿no? hasta que al final un día parece que caes del burro y dices ahora sí ¿no? que escuchas esa vocecita interior y dices venga ahora sí por amor propio ¿no? pero hasta que llega ese día a lo mejor va recayendo sin darte cuenta ¿no? y te pierdes y no es que yo lo he hecho pensaba que lo estaba haciendo bien pero no me funciona el contacto cero imposible algo estás haciendo mal vamos a repasar qué es y aquí yo trabajo con una teoría que se puede aplicar prácticamente a todo porque es una teoría muy flexible pero a mí me gusta aplicarla al contacto cero ¿no? en este caso y es el punto de no retorno el punto de no retorno para trabajarlo primero tenemos que elaborar una lista de todos aquellos estímulos que no supongan una carga emocional alta estímulos me refiero a cosas que pasen alrededor o cosas que pasen dentro de mí pensamientos recuerdos pero que de alguna manera estén relacionados con esa relación y yo hago esa lista y una vez he hecho esa lista entonces pienso el punto de no retorno y yo lo dibujo como si fuera una escalera primero hago esa escalera luego hago una curva hacia arriba y luego una hacia abajo en esta escalera van los estímulos de alta carga emocional cada escalón sería un estímulo concreto y los vamos a hacer los vamos a colocar en orden como la escalera que va subiendo cada peldaño un estímulo y cuando esos estímulos han llegado a una carga emocional lo suficientemente alta como para disparar ese punto de no retorno que implica que ya no puedo volver atrás no puedo volver a bajar los escalones sino que ya el cuerpo reacciona de manera impulsiva entonces es como que ya estoy totalmente perdido perdida y solo me queda ceder ante ese impulso ¿por qué cedemos ante este impulso? porque hay una parte del cerebro la amígdala que es digamos como la torre de control de las emociones y en el momento en el que el punto de no retorno llegamos a él y se activa se activa la amígdala se produce lo que conocemos en psicología como secuestro amígdalar y la amígdala vamos a ponerle voz la amígdala dice desmadre voy a hacer lo que yo quiera literal secuestra a la parte racional del cerebro la parte racional no existe es decir todos estos ejercicios de antes de lo que quiero y lo que tengo costes y beneficios todo eso no existe la amígdala manda la amígdala tiene el poder lleva el timón del barco y el barco va a ningún sitio imagínate entonces claro la amígdala va a hacer lo que quiera y la amígdala dice volver vamos a volver con esta persona o vamos a acostarnos con esta persona o vamos a quedar con esta persona o vamos a todo todo mal pero es que es la amígdala y la amígdala no se la puede frenar por eso la curva sube hacia arriba y una vez ya llega arriba del todo ya la hemos liado entonces solo le queda bajar porque después de la activación solo queda calmarse y cuando nos calmamos y entramos ya en la fase de estar en frío digamos emocionalmente hablando la parte racional despierta dice oye ¿qué ha pasado aquí? ¿qué has hecho? y entonces empezamos a sentirnos culpables ay es que yo no quería yo lo he hecho todo mal no sé qué claro es tan difícil parar la amígdala o sea cuando la amígdala dice aquí estoy yo ahí está ella y hay que frenarla mucho antes de llegar por eso la tarea del punto de no retorno por eso es importante saber qué estímulos me pueden desencadenar esa activación para no llegar a tener esa alta carga emocional y frenar en el primer escalón por ejemplo yo tenía una paciente Gemma que Gemma llevaba tres años intentando dejarlo con su ex una relación súper tóxica bueno no te puedes ni imaginar y yo le decía Gemma vamos a trabajar en serio necesitamos romper definitivamente hicimos la lista hicimos el punto de no retorno y nos dimos cuenta que el primer escalón era una cosa súper random que a lo mejor ni te imaginas era que coincidían ambos en el mismo gimnasio y ella me decía ya pero es que yo no hablo con él y yo le decía ya cariño pero es que la posibilidad está ahí entonces esto no es un contacto cero del todo pues no sé qué más hacer porque lo tengo bloqueado la desesperación pura yo la entendía perfectamente porque he pasado también por ahí y le decía no cámbiate de gimnasio sé que esto te fastidia porque es de alguna manera romper con tu rutina pero es importante porque estás dejándole ahí la posibilidad de que él vaya a hablar contigo efectivamente así sucedía ella iba al gimnasio después a lo mejor dos o tres semanas con el contacto cero perfecto ella iba al gimnasio casualmente él coincidía casualmente ¿vale? y hablaba con ella esto fue una de las veces ¿no? entonces claro ese era el primer escalón segundo escalón que hablaba con ella tercer escalón que luego en casa lo desbloqueaba cuarto escalón que hablaba con él quinto escalón que quedaban eso ya no había quien lo frenara porque encima claro se sentía culpable no es que ya no sé cómo hacerlo no te preocupes esto es todo está aquí dentro y la amígdala es un poco cabezona hay que manejarla muy bien pero vamos a hacerlo así y efectivamente haciéndolo así durante mucho tiempo porque claro esto hay que practicarlo al final lo consiguió y estoy súper orgullosa de ella porque a día de hoy es una persona muy feliz y para finalizar quería preguntarte entonces cuáles son las características de una relación sana bueno quizás ya podemos ir uniendo fichas y atando cabos de todas las cosas que he dicho pero una relación sana al fin y al cabo es una relación tranquila un refugio emocional podríamos decir ¿puede haber conflictos? sí pero los conflictos son una oportunidad para comunicar para expresarnos y para que la relación evolucione no para enfrentarnos los conflictos son una oportunidad para seguir demostrando que somos un equipo y que los problemas aunque sean de la relación propiamente dicha los podemos afrontar pero como un equipo que encuentro apoyo en mi pareja que hay respeto que hay confianza que estoy tranquilo o tranquila ¿que pueden haber problemas en la vida? por supuesto pero en lo que respecta a la relación no tengo la sensación de que penda de un hilo constantemente sino que tengo un apoyo seguro tengo una seguridad y una estabilidad emocional dentro de esa relación que paso tiempo de calidad con mi pareja que trabajamos la comunicación y nos esforzamos para poder trabajarla de una manera correcta nos esforzamos no nos sacrificamos y que al fin y al cabo aunque pasen cosas que no nos gusten cosas malas digamos siempre vamos a estar juntos o juntas ante esas adversidades porque somos un equipo pues mil gracias María yo creo que tanto como a mí como al público que nos vaya a ver le va a parecer esto muy útil gracias de verdad por compartir toda la información con nosotros y estoy muy agradecida de haber compartido ese ratito contigo muchas gracias a ti Olivia espero que así sea que tú también hayas aprendido mucho que aprendamos todos y que sigamos evolucionando como personas y también como parejas eso es gracias Gracias por ver el video.